Tauro, este día con la familia, aunque tú trates de protegerles para que no se den golpes y no pasen tristezas, etcétera, evítate problemas y enojos. Que no se te olvide que nadie toma experiencia en cabeza ajena. Así que vas a tener que dejar que se den unos cuantos raspones para que puedan entender qué es malo y qué es bueno. Por más que te enojes, por más que te preocupes, no te van a hacer mucho caso. Así que simplemente da tu punto de vista, advierte y ni hablar, que cada quien tome su responsabilidad. En el trabajo seguimos igual y puedes estar muy impaciente por la irresponsabilidad ajena que te puede causar algunas demoras. Intenta tener calma, que por mucho que te enojes, por mucho que reclames, no vas a cambiar las cosas. Recuerda que la responsabilidad a ti te sobra, pero no a la gente que trabaja contigo. Trata de buscar avanzar en algunas otras cosas que tengas pendientes y no te vayas a meter en problemas de reclamarles o quererles hacer ver que está mal que sean irresponsables con el trabajo. Al final todo se va a arreglar y vas a sacar tus cosas a tiempo. Pero ya sabes, nada de enojarte con tus compañeritos de trabajo. En casa, con la familia o la pareja, como ya te dije, vas a tener que tener mucha calma, paciencia y sobre todo tolerancia. Nada de disgustarte tratando de proteger a la gente que amas. No trates de imponer tu voluntad porque va a ser contraproducente. Así es de que no te me vayas a poner terco como sabes. Tú mantén la calma y recuerda que hay cosas que vas a poder evitarles y otras que lamentablemente no se puede. Cuando estamos aprendiendo a caminar, nos dicen cuidado que te vas a caer, cuidado que te vas a caer y por allá va a dar el bebé por más que lo cuidemos. De esa manera el bebé aprende dónde no se puede parar y dónde sí se puede parar. Ahora sí que el golpe avisa. Ni hablar querido Tauro, yo sé que quieres mucho a la familia, les quieres evitar problemas, pero hoy lo que te va a convenir es quedarte calladita. ¿De acuerdo? Tauro, bendiciones este día, que tengas un magnífico día. Yo soy Gina Mateos y nos vemos con el siguiente signo que es Géminis. Muchísimas gracias por tu tiempo.